Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Finalmente, después de mucho insistir, vinieron y se lo llevaron en una ambulancia. Al fin apareció una ambulancia o algo para llegar a vivir. Está la humanidad y está caballero, pero mala. Me dijo que la trabajadora social que la atiende, mañana como yo la puedo. Borra el video. No, yo no voy a borrar ningún video. Yo no voy a borrar ningún video. No, puede llamar a 184 mil. Llama a 184 mil. Yo no voy a borrar ningún video. Díganse tanta plasticancia. Díganse tanta plasticancia. Lleva un año y pico ahí. Ningún video voy a borrar. ¡Rubetito! 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 ¡Bien! ¡Aquí para resolver un problema! ¡Vamos, a ver eso! ¡Rubetito! ¡Vamos, a ver eso! ¿Dónde está lo que está maquina? ¡Oye, ya está maquina! ¡Dónde está maquina! ¡Dónde está maquina! ¡Dónde está maquina! ¡Dónde está maquina! ¡Muy, como puede llamar! ¡Dónde está maquina! ¡Dónde está maquina! ¿Es que se lo lleven ahí? Como pudimos observar la muchacha que grababa el video fue amenazada para que lo borrara por un funcionario. Y si te preguntas por qué, es porque este régimen no quiere que tú te enteres de lo que está sucediendo en la isla. No quieren que usted se entere de lo despiadados y asesinos que son. Que tenían a un hombre enfermo durmiendo y viviendo en la basura por un año y no hicieron nada. Y a esta mujer llamada Diana Rosa Morales le mando un aplauso. Gracias por enfrentar a ese funcionario, por no dejarte doblegar y por mostrar el video para que los cubanos se puedan enterar de la mentira y la falsa que viven. Mire ahora la segunda parte de este video que te mostré ayer donde una multitud de cubanos se mataron por entrar al supermercado de Tercer y Setenta para comprar perritos. Esta nueva grabación es hecha desde dentro del supermercado y muestra el lamentable hecho que protagonizaron los cubanos. Producto a la hambruna y a la necesidad que se pase en Cuba. Aprovecho esta pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. El cubano que aún crea en las mentiras de ese régimen. Esos mismos que me escriben a diario diciéndome que todo esto es un montaje. Que esto es una película o que las personas que yo expongo aquí son pagadas para que lo hagan. Hermano, no se engañe más a usted mismo. Usted solo puede ser dos cosas. O una ciberclaria a la que le dan un pedazo de mortadella extra para que salga aquí a comentar. O un cubano con los sueños rotos. Mira ahora aquí también como ese régimen acabó con los sueños de unos jóvenes quienes tenían planificado un juego de pelota. Incluso se gastaron su dinero de su bolsillo para ir al estadio y el juego no se realizó. Pero claro, no es de extrañarse en un sistema que nada funciona. Mira aquí. Son casi las 9 de la mañana. Estábamos citados para un juego de béisbol contra Atahuasco. Caballuán y Atahuasco en el Sub-15. Y mira. El compañero vive en el campo. Tuvo que pagar 200 pesos para venir. ¿Cuánto pagaste tú, Guayro? ¿Cuánto? ¿250? 350 pesos gastó el muchachito para venir del campo. Este es el papá del compañero Pedro que vive en... La Nueva Cuba gastó 200 pesos. El señor gastó 70 pesos en un coche. Más tiempo, más dinero, más esperanza de poder jugar contra... Y miren, en este momento aquí no hay nadie. Ni profesores, ni alumnos, ni nadie. ¿Cómo se va a desarrollar el béisbol en este país cuando a nadie le interesa nada ni a nadie le importa nada? Por favor, que alguien me ayude. Por esto y mucho más, señores, hay que gritar... ¡Abajo la dictadura! La criminalidad y la inseguridad que hoy se vive en las calles de Cuba es otra de las cosas que la dictadura no quiere que te enteres. Y es que como ya no pueden mentirle al pueblo diciéndoles que en Cuba no se pasa hambre porque todos sabemos que es mentira, lo sabe todo el cubano. Ahora están enfocados en venderle a los cubanos de que por lo menos o al menos Cuba es tranquila y segura. Algo que no es cierto. Y es que, señores, una cosa conlleva a la otra. El recrudecimiento de la miseria, el hambre y la necesidad que se vive en la isla en los últimos tiempos ha conllevado a que más cubanos salgan a delinquir. Miren aquí en La Habana como asesinaron a un muchacho. Aún no se conocen detalles de por qué sucedió, pero lo más probable, como ha venido sucediendo en los últimos días, es que haya sido para quitarle el celular o para robarle una cadena o por dinero. Aquí le estoy presentando a un empeorado de Cuba, un asesinato de un muchacho que mataron. Y ya eso es lo que realmente se ha dicho que en Cuba no se hace. Si sin embargo se está haciendo ya, fue asesinado ahí en la calle, empeorado de Cuba. Y están haciendo muertos de ustedes, donde los he hecho. Mira ahora aquí a una cubana recién llegada a los Estados Unidos, como al entrar a un Walmart, se echa a llorar, se esparrama en llantos, al ver tanta comida y en Cuba, los cubanos pasando tanta hambre. Y ahora nos vamos directamente a México, específicamente en Zócalo, donde unos cubanos se han unido al pueblo mexicano para protestar contra Anlo. Pueblo mexicano que hoy se encuentra en las calles protestando para que en México no se implante el mismo sistema que se implantó en Cuba. Pues ya sabemos, López Obrador es seguidor de Fidel Castro y muy amigo de Díaz Caner. Y también de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Y las políticas que Anlo viene recientemente implementando son en pos de buscar un socialismo, como el que se implantó en Venezuela y en Cuba, de esos que deja a un pueblo destruido, completamente hundido en el hambre, la miseria y la necesidad. Mira aquí. En contra de López Obrador, ¿cómo voy a estar a favor? ¿No es ofensivo que venga uno extranjero a gritarle eso al presidente en la cara de ustedes y que ustedes lo celebren? No, porque tiene toda la razón, porque pensamos lo mismo. ¡Viva Cuba Libre! ¡Y viva México Libre de López Obrador! Está en favor de López Obrador. Estoy en contra de López Obrador. ¿Cómo voy a estar a favor de una persona que condecoró al presidente de Cuba, que tiene a Cuba sin comida? Una libra de arroz en Cuba vale 200 pesos. Y 2.000 pesos gana. ¡Dictador! ¡Taneles! No dictador. Disculpe la palabra. Un cubano gana 2.000 pesos. Una libra de comida vale 200 pesos de carne. La libra de arroz vale 200. La libra de azúcar, 200. Y los 30 días del mes, ¿con qué come? Pues eso lo hace un país que se llama dictadura. Díaz Canela es dictador igual que López Obrador. ¿Usted cree que López Obrador es igual que López Obrador? Él lo dijo, que la doctrina fue de Castro. Él lo dijo, yo quiero a Fidel Castro. Él lo ha dicho millones de veces. Oiga, ¿y usted cree que en México estamos como en Cuba? No, como... Todavía no. Se está evitando que México pase a ser como Cuba y Venezuela. Por eso está todo el mundo gritando aquí a favor de la democracia. Porque si por él fuera, pues igualito Cuba. No están... Ya nos dijeron que éramos... Los que veníamos, éramos corruptos. Él lo dijo. El que vaya a la marcha son corruptos. ¿No? En Cuba tú no puedes marchar porque vamos presos. Y eso lo que quiere él... Eso lo que quiere es que no haya nadie en su contra. Y que no existan los periodistas. Porque así hizo Fidel. Todos los periodistas los metían presos. Oiga, ¿y en México qué puede haber...? Tú no puedes... Tú estás como periodista. Tú entras a Cuba y tú no le puedes hacer una entrevista a un cubano. Te meten preso a ti. Sí, yo he estado en Cuba. Tienes razón. Tú no podías hacer el periodismo en Cuba porque te meten preso. Pero entonces, ¿dónde está la dictadura? ¡Un, dos, tres! ¡Que chinga su madre, André! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡André! Muchas gracias. Oigan, oigan, señora, ¿qué opina de que un extranjero venga a gritarle cosas a su presidente? Usted, yo sé que usted no congenia con López Obrador seguramente. Claro que no. Pero ¿no es ofensivo que venga un extranjero a gritarle eso al presidente en la cara de ustedes y que ustedes lo celebren? Te voy a decir que no es ofensivo porque este presidente no tiene ningún reparo en meterse en asuntos de otro país, ni en insultar a gente de otro país. Entonces, que no se queje, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Y este señor no respeta ni a su madre. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero antes de irme le quiero pedir que si te gustó el programa nos dejes un like y compartas la transmisión. Chao, nos vemos. Bye, bye.